Los jóvenes de las categorías 2002, 2003, 2004 y 2005 de formadores Fútbol Club Juan Guillermo Cuadrado, que dirigen Ocaña Hamilton Martínez, se encuentran en Bogotá mostrando sus capacidades ante los directivos de clubes profesionales. Los muchachos de nuestra región tienen en esta participación una gran oportunidad de ser fichados por los directivos de las divisiones menores. Esta clase de salidas a la capital de la República es de suma importancia especialmente para aquellos jóvenes que por edad y talento pueden llegar a portar los uniformes de cualquier equipo del fútbol profesional colombiano. Observando estos encuentros están las personas que tienen la facultad de vincularlo a los clubes capitalinos. Los partidos son frente al Deportivo Cali, Fortaleza Fútbol Club, Independiente Santa Fe, Millonarios, Tigre Fútbol Club y La Equidad. Les deseamos éxitos a los muchachos esperando que varios de ellos sean fichados y comiencen a ser parte de los clubes profesionales en nuestro país.